Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Tras persecución fallecen tres migrantes mexicanos y un contrabandista en Eagle Pass Se registra el suicidio número cinco en la ciudad Identifican a dos de los ahogados de la semana, uno era de Oaxaca Cuatro detenidos por mandamientos de captura en menos de 24 horas Reconocerán este viernes a mujeres en Piedras Negras, Adriana Macías impartirá una conferencia En Eagle Pass reconocen a ocho mujeres en el Día Internacional de la Mujer Por el Día Internacional de la Mujer, empleadas de educación no van a trabajar mañana Los varones tomarán curso en las escuelas de esto y mucho más Esta noche en Telezoca los listos que hoy nosotros, nosotros así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Hola, ¿qué tal? Ocho de la noche ya con tres minutos Un placer acompañarte un día más Espero que estés teniendo una excelente tarde noche de jueves Y bueno, que estés disfrutando muchísimo también De las excelentes condiciones climáticas con las que contamos el día de hoy En la ciudad de Piedras Negras Y es que permíteme informarte que nos encontramos en este momento en los 26 grados celsius Pero continuará descendiendo la temperatura hasta descender a los 17 grados celsius Como mínima de esta noche de jueves El cielo completamente nublado Porque contaremos con un 40% en las probabilidades de lluvia Un aumento en las ráfagas de viento a los 40 kilómetros por hora Y esto preparándonos para el día de mañana Que contaremos con las ráfagas de viento en 50 kilómetros por hora La temperatura máxima en los 28 grados celsius La mínima descendiendo a los 10 Ya el cielo completamente soleado Despejado Manteniéndose de esta misma forma para el día sábado Pero con un descenso en la temperatura 21 grados celsius como máxima La mínima en los 8 Manteniéndose también las ráfagas de viento En los 50 kilómetros por hora Después aligerándose para el día domingo Pero permanecerá ahora con el cielo completamente nublado Una máxima de 19 grados celsius La mínima descendiendo a los 8 Las ráfagas de viento en los 15 kilómetros por hora Que se mantendrán de esta misma forma para el día lunes Con 24 grados celsius como máxima La mínima en los 13 Después para el día martes nuevamente Una temperatura calurosa 28 grados celsius como máxima La mínima en los 13 Nuevamente el cielo completamente soleado Y despejado Las ráfagas de viento nuevamente aligerándose Ahora los 10 kilómetros por hora Para esta noche de jueves también excelentes condiciones climáticas En la región norte de Coahuila Principalmente en la ciudad de Acuña El descenso es a los 15 grados celsius Bueno a pesar de contar con 20% de las probabilidades de lluvia El cielo también se mantendrá completamente nublado Aún así Bueno es una excelente temperatura para esta noche de jueves Para la ciudad de Jiménez Cinco manantiales Y la ciudad de Sabinas El descenso entre los 16 y los 17 grados celsius El cielo completamente nublado Bueno no contaremos en estas zonas de la región norte de Coahuila Con probabilidades de lluvia Donde si contamos con ellas Es en el sur central de Texas Un 40% en las posibilidades en la ciudad de San Antonio El descenso a los 67 grados fahrenheit Para la ciudad de Caruso Springs El cielo parcialmente nublado Aún contaremos también con probabilidades de lluvia Esta es de un 20% Y para la ciudad de Ubaldo El descenso es a los 59 grados fahrenheit Las probabilidades de lluvia También manteniéndose en los 40% para la noche de hoy jueves Hasta este momento la información del pronóstico del tiempo Recuerden que tenemos una segunda actualización del pronóstico del tiempo Aquí en Telezócalo Nocturna La mejor gasolina al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Es momento de conocer los cruces internacionales El puente internacional número 1 Ese puente tiene fila Efectivamente si tiene fila No es de caseta a caseta Hay que aclararlo Pero si tiene fila Es un poco más de la mitad El puente internacional número 1 Vamos al puente 2 El puente que nunca cierra El Coahuila 2000 No, ese puente no tiene fila La mejor opción es irse por el puente internacional Número 2 ¿Cómo se cotiza el peso frente al dólar Esta noche de jueves? Pues hoy 16.30 a la compra 17.80 a la venta 8.7 ¿Cómo están? Buenas noches Un gusto recibirles en esta edición De Telezócalo Recuerde que el domingo Tenemos horario de verano Antes de dormir la noche del sábado Hay que adelantar una hora su reloj Para que el domingo Cuando usted despierte A la hora que sea Ya tenga la hora de verano No se le olvide Ya estamos inmersos en un ajedrez político En donde los participantes Empiezan a moverse En los distintos distritos Y municipios de la entidad Hoy aquí en Piedras Negras Estuvo presente Quienes buscan La fórmula del Senado A la República Por parte del PRI Que es Riquelme Solís Obviamente Y Bárbara Y Ellos Hicieron Un recorrido Se reunieron con damas Y por la mañana Tuvieron una rueda de prensa Y esto fue lo que pasó Impulsar desde el Senado De la República Una reforma Al marco jurídico En todos los estados Para que el modelo Coahuila de seguridad Se replique en todo el país Es una de las prioridades Dentro de la propuesta Del candidato Miguel Ángel Riquelme Solís Detalló que es importante Que cada entidad Asuma su responsabilidad Y atienda este tema Atacando de manera Coordinada Todos y cada uno De los delitos Que se presenten Con el respaldo Del ejército mexicano Y Guardia Nacional Como sucede en Coahuila Donde desde la Cámara De Senadores Y la Cámara De Diputados Estaremos Transformando Nuestro marco jurídico Adecuando las leyes A que El modelo Coahuila Pueda trascender A otras entidades Federativas No podemos Permanecer Toda la vida Blindados Aquí en el estado En nuestras fronteras Por límites Con Tamaulipas Con Zacatecas Con Nuevo León Con Chihuahua Sino que Tenemos que obligar A que Las entidades Federativas No solamente Se rijan A través de convenios Con la federación Para poder Enfrentar Todo tipo De delitos Sino que Las entidades Federativas Se hagan cargo Como un solo ente Como Una sola fuerza Como se se quiera En la entidad A través De nuestro marco Jurídico Y obligar A los ejecutivos A que Entren Al tema Y poder Realmente Tener nosotros La paz Y la tranquilidad No solamente Bajo un Blindaje Sino que Las entidades Vecinas Hagan lo Correspondiente A través A través De nuestro Marco Jurídico Y esas Adecuaciones Se tienen que dar De acuerdo A las estrategias Que ha seguido Coahuila Riquel Riquelme Solís También habló De los recortes Federales Por más De 23 mil Millones De pesos Que él Como gobernador Vivió En su Gestión Y que no Nada más Afectan A los Estados Sino además En el caso De esta Entidad A más De 20 Municipios Pequeños En conferencia De prensa Desde la Sede Municipal Del Partido Revolucionario Institucional En Piedras Degras Señaló Que otra De sus Propuestas Es recuperar Los fondos Y fideicomisos Que extinguió El movimiento De regeneración Nacional También Creo que una Misión muy Importante De la próxima De las próximas Legislaturas Tanto en la De diputados Como en la De senadores Hay que recuperar Los fondos Perdidos A través De la mayoría De Que a través De la mayoría De Morena Fueron aprobados Lamentablemente Para su extinción Y Coahuila Es uno de los Estados más Afectados Y la ciudadanía Lo tiene que saber Entonces Queremos hacer Una campaña Sin grilla Simplemente Puntualizando Cómo fue afectado A Coahuila En su momento Y aquí fueron Retirados Los fondos De hidrocarburos Los fondos Mineros Y los fondos Metropolitanos No estamos Inventando nada Eso fue retirado De aquí Donde se construía Infraestructura Y nos permitía Tener una Competitividad Más efectiva Como entidad Federativa De igual manera Se pronunció Por la defensa Tanto de las instituciones Y organismos Reguladores Pero también De las propias Dependencias Del gobierno Federal Ya que prácticamente Han desaparecido Las delegaciones En Coahuila Y otros estados A la denostación Y desaparición De las instituciones Que nos dan Certeza En la transparencia O que simplemente Regulan Nuestra democracia O nuestra economía Los órganos Reguladores De la economía Han sido Disminuidos Y hay otro tema Que no hemos tocado Que creo que es Muy importante La desaparición Prácticamente De las delegaciones Federales En Coahuila Quieres ir a Conagua Ya no hay técnicos Ya no tienen personales Todo tienes que arreglar En México Hoy en día Zagarpa Semarná No traen lana Simplemente Tienen un personal De guardia Que no tiene lana Ni tiene autoridad Ni tiene absolutamente Ningún poder de decisión Y mucho menos recursos Está también el tema A nivel nacional De todas las dependencias Que se iban a trasladar A los estados Aquí en Coahuila En la finza Están las oficinas Solas no existen Están allá En la comarca lagunera Con imágenes De Israel Calderón Y Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Riquelme Solís Señaló Que estarán atentos A que el crimen Organizado No se infiltre En las campañas Proselitistas Debido a que La seguridad Ha sido una premisa En su carrera política Incluso también De otros de los candidatos De la alianza PRI-PAN-PRD Como Sonia Villarreal Miguel Ángel Riquelme Solís Estará atento De posible infiltración Del crimen organizado El abanderado Al Senado De la República Señaló que En lo que a esta coalición Respecta En Coahuila No se tendrá Ese tipo de inconveniente Y por el contrario Se estará vigilante De que los candidatos De oposición No se llegue a presentar Aseguró Que existen antecedentes De ello En otras entidades Del país Por lo que Cualquier cosa extraña Que se llegue a detectar Lo habrá de decir Para que la autoridad Haga lo que le corresponde Pero también Para que lo sepa La ciudadanía Miguel Ángel Riquelme Consideró que Gracias a la seguridad Que se ha cimentado Desde hace varios años En Coahuila Este será de los pocos estados Donde se podrá vivir Esta jornada democrática Sin inconveniente Ni riesgo De cualquier tipo Aquí sin lugar a duda No solamente Estamos en contra Y muy atentos A la infiltración Del crimen organizado De manera económica Sino simplemente Que no hay de aquí En las campañas Ni con ninguno De los candidatos Y estaremos vigilando Mucho menos Con la oposición Porque luego Ese tipo de casos Se han dado En otras entidades Federativas Pero aquí La realidad es Que estamos cuidando Todos los frentes En la parte personal En la parte De lo que representa El PRI En una alianza En una competencia Pero también Sé Que el gobierno Del estado Está actuando En esa materia Y en la protección De las y los Candidatos Que solicitan Seguridad Y que así Que así lo Que así lo definen Y así lo Así lo deciden De todos los partidos Políticos No nada más Del nuestro Y aquí Estaremos atentos Para señalar Cualquier cosa Que veamos extraña En otros Candidatos Dentro del financiamiento Público y privado Que por ley Deben recibir Y no porque reciban Nada Todos nos van a perder La bronca Es que aquí Como el gobernador Siempre he estado atento A lo que sucede Dentro de las Campañas políticas Y ahora que ando en medio Pues no va a ser La excepción Con imágenes De Israel Calderón Y Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ocho ya Con 15 Vamos a hacer una pausa Es la primera No se vaya Ya regresamos Solo con Morena México puede seguir avanzando Porque nosotros proponemos Que el aumento Al salario mínimo Nunca esté por debajo De la inflación Que mejoren las pensiones Y que puedas tener Una vivienda digna Que haya más becas Para la niñez Y para la juventud Que haya más democracia Más justicia Y más libertades Y que todo esto Quede en la constitución Para que nunca Regrese la corrupción Y siga la transformación Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Vota por las candidatas A diputadas Y senadoras de Morena Hoy es el día perfecto Para el nacimiento De tu bebé En Maternidad La Piedad Yo estudié física Después hice maestría Maestría y doctorado En Ingeniería en Energía Eso me llevó a ser parte Del panel intergubernamental De cambio climático Impulsaste políticas ambientales Sembramos 35 millones De plantas y árboles Hicimos la planta solar Más grande En cualquier ciudad Dos plantas De reciclamiento De basura Que son las más grandes De toda América Latina Ya no podemos pensar En el crecimiento económico Si no pensamos En la sociedad O en el medio ambiente ¡Que viva el Partido Verde! Ven y estudia con nosotros La vinculación con las empresas Es muy importante Ya que nos permite Desarrollar proyectos Afin a nuestra carrera Yo estudio tecnología Teleinformación Yo mantenimiento social Yo desarrollo negocios Y yo procesos industriales Y yo logística Y yo mercantilónica Y todas son afines Al sector empresarial ¡Transformamos tu futuro! Esta elección Tiene dos caminos Continuar presos del miedo O que juntos Logremos vivir en paz Hoy la esperanza Nos pertenece La esperanza De vivir en un país Donde no tengamos Miedo de salir a la calle Miedo de enfermar Miedo de soñar La esperanza De lograr Entre todos Y para todos Un México sin miedo Sin miedo al éxito Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y corazón por México El PRI sí resuelve Vota PRI El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge Y Peugeot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto de tus sueños Anza Pasión que te mueve Ahorita antes de tu partido Vamos a cargar gasolina ¿Cuál gasolinera, papá? En Pemex ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio Que brindan Los litros son completos Y la gasolina que manejan Cuenta con 7 agentes aditivos Además Cuentan con laboratorios móviles Para comprobar La calidad de sus productos Ah, con razón Los papás de mis amigos También cargan ahí Cuando yo tenga un carro Solo cargaré En Pemex De La Roja Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza y calidad Anuncia Bárbara Cepeda El seguro para jefas de familia Sin empleo Con la finalidad De apoyar financieramente A las madres de familia Que sumen más de seis meses De haber perdido su empleo La candidata al Senado De la República María Bárbara Cepeda Boringer Impulsará un programa social Para su beneficio Aunque el lanzamiento Oficial sería Este viernes 8 de marzo Con motivo Del Día Internacional De la Mujer Adelantó que se trata De un seguro Para jefas de familia Mediante el cual Se apoyará a las madres Que son el sostén De su hogar De esta manera No solo se cubrirá Una necesidad económica Tanto de ellas Como de sus familias Sino otro tipo De problemas Que suele provocar La falta de recursos Como carencias alimentarias Educativas E incluso temas De salud mental Bárbara Cepeda Aprovechó para unirse A la causa De los movimientos De las mujeres Que se esperan Este viernes En todo el país Y pidió Que no se vean Como actos De provocación O de venganza Sino como una lucha Por la igualdad Tener un seguro Para las mujeres Jefas de familia En donde Quienes estén desempleadas Que hayan tenido Un empleo Anterior a los seis meses Y estén desempleadas Poderles Dar esa oportunidad De poder seguir Teniendo un ingreso Para que se les dé La oportunidad En lo que consiguen Otro trabajo Tengan ese ingreso Y al mismo tiempo Poder seguir Fortaleciendo A sus familias Porque al final De cuentas Pues la mujer También Sale todos los días A trabajar Sí por su crecimiento Pero sí también Por sus familias Por sus hijos Para que estén bien Y de esa manera También poder Contrarrestar El tema De la salud mental Que luego Muchas veces Pues vienen Esa ansiedad Y esa estabilidad Inestabilidad emocional De no tener un ingreso Para poder Atender las necesidades De la familia Así que estaremos Trabajando Desde el Senado De la República Para que esto Se pueda Se pueda llevar a cabo Invitar a los hombres A las mujeres Coahuilenses A que nos unamos A esta causa Que nos unamos A las marchas Del 8 de marzo Que no son actos Provocativos Que no son actos De venganza Que la violencia No se combate Con violencia Y que recordemos Que estamos Siendo observados Por los jóvenes Por los niños Que somos ejemplo Para ellos Y que en cuyas manos Estará El futuro De México Entonces Pues como Como candidata Senadora Y próximo senadora De la República No puedo Tampoco Permanecer Indiferente Ante Ante Lo que Lo que estamos Viviendo Las mujeres Pero si Si convencida Que desde Mi trinchera Estaré Apoyando Y condicionalmente A las mujeres Coahuilenses Con imágenes De Israel Calderón Y Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Quien estuvo presente También Por supuesto En esta rueda de prensa Y en estas campañas Proselitistas En Piedras Negras Fue La candidata Del PRI A la Diputación Federal Sonia Villarreal Pérez Y ella dijo Que prepara Un diagnóstico En materia de salud Para Piedras Negras Y para el Distrito 01 Aunque las propuestas De campaña En salud Tenía contemplado Promoverlas Durante el tercer Mes de proselitismo Es una realidad Que existe Una gran necesidad En dicha materia En todos los municipios Del Distrito 01 Admitió Sonia Villarreal Pérez La candidata Del PRI PAN PRD A la Diputación Federal Señaló Que en apenas Siete días De campaña Ha sido constante Los señalamientos Que ha recibido De la gente En cuanto a las carencias Y problemas Que enfrentan En el sector salud Dijo Que los planteamientos Van desde el retraso En las citas La falta De medicamentos Consultas Equipos Y hasta de médicos Especialistas De ahí Que desde la Cámara De Diputados Impulsarán recursos Para atender Esas necesidades Villarreal Pérez Reconoció Que en el caso De Piedras Negras El municipio Ha hecho un gran trabajo Para mitigar Dichas carencias Pero se requiere Que desde el ámbito Federal Se cuente Con una estrategia E inversión Amplias en salud Destacó que Tras reunirse Con médicos De esta frontera Se acordó La realización De un diagnóstico Con el fin De conocer Que tiene que hacer Cada nivel de gobierno En la materia Para definir Cuáles son Las políticas públicas Que se requieren Es una cosa Impresionante Cómo la gente Está sufriendo En este tema Y lo digo sufriendo Porque les duele algo Y van a la clínica Del IMSS O van a la clínica Del ISTE Y les dan la cita En dos, tres meses Quieren obviamente Que tienen a su hijo Enfermo Y quieren un pediatra Obviamente hay lugares Donde no existe Hay lugares En mi distrito Donde ni siquiera Hay una ambulancia Entonces Si está Crítico El tema de salud Si es algo En lo que todos Nos tenemos Que poner las pilas Nosotros tenemos Que como candidatos Empaparnos De los temas Trascendentales Como es este De la salud De pedir Y de Obviamente De gestionar Y de ver Qué es lo que se necesita Para seguir trayendo Médicos especialistas Hay municipios Como Acuña Donde su población Es bastante grande Y no tienen cardiólogo Y no tienen neonatólogo Y no tienen oftalmólogo Piedras negras Es un municipio En el que Así como nos vemos Y volteamos Y vemos Obviamente un desarrollo Mayor Que en otros municipios Sí Pero en temas De salud Nos falta Y nos falta mucho El municipio De piedras negras Ha hecho mucho En este tema Pero todavía Nos sigue faltando Y qué es lo que Nos sigue faltando Fíjense Aquí en piedras Aquí en piedras Se ha dado mucho La coordinación En temas De seguridad En el estado Y en piedras En temas Hasta en la misma Sociedad Pero yo Siento que en piedras Y ya lo estuve Platicando con doctores Tanto del IMSS Como del Issste Como de los centros De salud Como del área privada Y de la misma Universidad de medicina Porque nosotros Aquí en piedras negras Tenemos ese plus De tener una Pues una institución Donde hay gente Que tiene el conocimiento Y que bueno Pues que si todos Juntos nos unimos Y hacemos Que ya lo estamos Ya lo estamos La verdad Ya lo estamos haciendo Ellos se comprometieron A hacer un diagnóstico En el que sepan Qué tiene que hacer La autoridad municipal Qué tiene que hacer Con el área estatal Y qué se tiene que hacer En el área privada Y también en la universidad Para que juntos Podamos estar dando Tiros de precisión Con imágenes De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Armando López Capetich Ocho ya con 25 Lamentablemente Murieron cuatro personas Murieron en un accidente Los estaban persiguiendo Eran tres migrantes Y el pollero Cuatro personas Entre las que se encuentran Tres migrantes Mexicanos Y un ciudadano Estadounidense De 17 años de edad Murieron durante Una persecución Hecha por agentes Del Departamento De Seguridad Pública De Texas El conductor Otro americano De 18 años Se encuentra vivo Pero en críticas condiciones Una fuente del DPS Ha informado Que lo anterior Se derivó De una persecución Efectuada En el camino Rural 674 Al norte Del condado De Kinney En Bracketville Desde que Los patrulleros Intentaron detener El auto sospechoso Que habría cargado Varias personas En la ciudad De Eagle Pass El informe Revelado Por el teniente Chris Olivares Indica que el auto Viajó desde ese punto Fronterizo Al interior del estado Unas 50 millas Al condado vecino De Maverick Pero luego De que estuvo A la vista de la gente El sospechoso Huyó a toda velocidad Con el afán De escapar El automovilista De la unidad En persecución Hizo algunas maniobras Que terminaron Por ocasionar La volcadura Tres de los ocupantes Murieron en la escena Y una de las personas Mientras era llevada Al hospital El conductor Fue llevado A una clínica cercana Pero enfrenta Cargos federales Por el accidente Que ahora se sabe Es investigado Por seguridad nacional Para Super Channel 12 L A Saribarra Lamentablemente En la ciudad De Piedras Negras Se registró ya El quinto suicidio Después de practicar La necropsia De ley A José Juan En de 42 años Se confirmó Que murió Como consecuencia De una obstrucción De las vías respiratorias Provocadas al colgarse En su domicilio De la calle Yucatán 615 En la colonia Tierra y Esperanza Y con esto Van 5 los suicidios Reportados en el año El delegado De la Fiscalía General De Justicia En la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Bueno El día de ayer Se hace una toma De conocimiento Por parte de Elementos De la Agencia De Investigación Criminal Que en compañía De servicios periciales Se constituyen Ante un reporte Que se hace 911 En la colonia Tierra y Esperanza Al llegar Confirman El deceso De una persona Del sexo masculino 42 años Desafortunadamente Ahí Las primeras pesquisas Establecen Posible pérdida De la vida De forma Autónoma Ya se Practica Necropsia Se establece Obstrucción De vías aéreas Por instrumento Distinto Y bueno Comentar El hecho De que Hemos tenido Algún acercamiento Con el subcomité De salud mental Instaurado Recientemente A instancia Del gobernador Constitucional Del estado Vamos a tener Una serie De reuniones Se van a establecer Protocolos Dos formas De actuación Porque pues La intención Evidentemente Es Principalmente Del comité Evitar De que Estos resultados Estén presentando Para Superchannel 12 Armando Valdés Ya fueron Identificadas Las dos personas Que lamentablemente Murieron ahogadas En el río Bravo Uno de ellos Era originario De Oaxaca Dos de los ahogados Que han sido ubicados En las aguas del río Bravo Han sido identificados Uno de ellos De la semana pasada A la altura De la tribu Quicapú Era originario De Oaxaca Y el ahogado Ubicado en la mañana Del miércoles A la altura Del puente El día de la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Nos informa Bueno este Uno de ellos Ya se logra La identificación Por parte De familiares directos Este Se trabajó Con la salida Del cuerpo Ya se habían practicado Las primeras Diligencias Este Se estableció Evidentemente El hecho De que Había fallecido Por asfixia Por sumersión Con la entrega Del cuerpo Pues evidentemente Cerramos este También comentar De que Uno de las De la semana pasada También ha logrado Esto ha sido A instancia Del grupo De identificación Genética De la Fiscalía Del Estado Este cuerpo No era Identificable Por las condiciones En que fue encontrado Originalmente Se presentaron Familiares De Oaxaca Se tomaron Las muestras Y estas muestras Ya ha sido confirmado Por parte Del equipo De identificación Que coinciden Directamente Con la persona En un En ADN Hasta en un 98% Entonces se trabaja Para hacer la devolución Del cuerpo Para Super Channel 12 Armando Valdés Ya son las 8 con 30 Hemos llegado a la media Del noticiero Vamos a hacer una pausa Comercial Corrupción Y cimentamos Un México Que cuida Sus personas Mayores Jóvenes Niñas Y niños Se construyen Carreteras Trenes Aeropuertos Se impulsa El campo Y la economía Florece Y viene lo mejor Ya nada Detiene la esperanza Este 2 de junio Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Visítanos En maternidad La piedad Punto com Y aprovecha Los paquetes De primavera Hijo ¿Cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento Había una vez Una familia Que viajaba en un bote Por el mar Cuando de pronto Surge el ogro Ah sí El ogro Que tenía aleta de ballena Y lanzaba al hombre Como un dragón Y en eso Aparece la región Que cuidaba la bahía Y provoquen con sus poderes Una ola gigante Para que el bote La paga Que no te cuenten Cuenta tú En el Instituto Electoral De Coahuila Queremos contar contigo En Universidad de Durango Campus Piedras Negras Estudiar y trabajar Si es posible Contamos con carreras En tres diferentes modalidades Escolarizadas Sabatinas y nocturnas Si estás por terminar La preparatoria este año A partir de febrero Ya puedes tramitar tu ficha Iniciamos clases En agosto del 2024 Tenemos carreras semestrales Y cuatrimestrales Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova Visita nuestra página de Facebook Como UAD Piedras Negras México celebra Cuando le abres la puerta A la democracia Porque las y los ciudadanos Contaremos los votos El próximo 2 de junio Si sales sorteada o sorteado Ábrele la puerta al CAE Será un honor Vernos en las casillas En estas elecciones Tu decisión es importante INE En Gus García Insurance Tenemos los mejores precios En la región Para seguros de auto Pide tu cotización Y compruébalo Contamos con la mejor asesoría Para los seguros de Obamacare 9 de cada 10 clientes nuestros No pagan absolutamente nada Por su seguro médico Recuerda que tenemos Hasta el 31 de marzo Para revisar tu plan Y asegurarte De que tengas Todos los beneficios posibles Además contamos Con seguros de vida Seguros comerciales Seguros de casa Etcétera Así que visítanos O llámanos Pero hazlo ya Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Si no es de gasco Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Clean Split Confort de ahorro Todo el año En Clean Split Llevamos el confort A tu hogar Con los mini splits Más eficientes del mercado Descubre nuestros planes De financiamiento interno A 12, 18 y 24 meses Contamos con meses Sin intereses Con todos los bancos Participantes Elige los modelos Más ahorradores Con precios increíbles Manteniendo los precios Del 2023 En este 2024 Hasta agotar existencias Clean Split Tu aliado en confort de ahorro Visítanos en Morelos 202 Norte Colonia Centro 26 minutos Y serán ya las 9 Nos vamos ahora con Paul Gaudín Que se encuentra En los 5 manantiales Paul como estas Buenas noches Te escucho Y también te veo Hola que tal Muy buenas noches Héctor Sergio Saludándote Desde aquí De la región De los 5 manantiales Exactamente En la carretera Federal 29 En su tramo De Acuña Hacia Zaragoza De bueno Nos estábamos movilizando Por varios reportes Que mencionaba La ciudadanía Sobre todo Lo que estábamos Comentando El día de hoy En la tarde Sobre ya Los operativos Que se encuentran Realizando Guardia Nacional Elementos de Guardia Nacional En división Caminos Que son Más y más Retenes En la carretera Federal Número 29 Que va de su tramo Desde Ciudad Acuña Hasta el municipio De Morelos Obviamente En la carretera Federal Número 57 En su tramo De Piedras Negras Hacia Allende Así que bueno Estuvimos ahí Platicando Con elementos De Guardia Nacional Y sobre todo Están pidiendo Obviamente Que tengan A la mano Sus licencias De conducir Vicentes Claro Tanto como La tarjeta De circulación Y por supuesto Su seguro Por lo menos mínimo Contradaños A terceros Es lo que están Pidiendo Y obviamente El uso Del cinturón Obligatorio Sean como Conductor Y pasajeros Y tanto como Menores de edad Si son menores de edad Con sus Con sus Siguitas De seguridad Es lo que hay Hasta el momento Aquí Hay bastante Movimiento Ahorita En la carretera Federal 29 El día de mañana También tendremos Mucha movilización Aquí en esta carretera Así que mucha precaución Por parte de las autoridades Adelante Héctor Sergio Y qué bueno Qué bueno que existan Esos operativos Que pues se trata De darnos certeza A quienes vamos Conduciendo Quién está en las arterias De Piedras Negras De Zaragoza De Villa Unión Etcétera Así que Qué bueno que haya Estos operativos La presencia policíaca Siempre será Bienvenida Sobre todo porque Es para protegernos Y si no traemos El documento Tenemos que encargarnos De tramitar De tramitar Ese documento Que últimamente Que últimamente Que últimamente Han estado Registrándose En la región De la región Hortino Víctor Víctor Genardo Rodríguez Lozano Indicó Que se está Trabajando Con el área De robos De hecho Fueron otras dos El día de ayer Avanzada la tarde Noche Se logra La prevención De otra persona En los días Serían cuatro Los asuntos En los cuales Se logra conducir Ante un juez A personas Por posible Comisión De hechos Delictivos De robos Pues evidentemente Obedece A esta Función De coordinación Y estrategias Que se están Llevando a cabo En las reuniones De seguridad Estamos trabajando De una forma Muy coordinada Entre todas Las instituciones De seguridad Pública Y la fiscalía Y pues los resultados Evidentemente Se están dando Para Superchannel 12 Armando Valdés Federico Arturo Quien conducía Una camioneta Que se pasó Un alto Y se impactó Contra un autobús Ya llegó A un acuerdo Con los afectados Federico Arturo Cedillo Chávez De 29 años de edad Quien provocó Un accidente vial En las calles De Jicotenca Librabo Y un acuerdo Reparatorio Con el propietario Del camión De transporte urbano Ruta 1 Modelo 2024 Y que era conducido Por Miguel Ángel Pérez De 50 años El delegado De la Fiscalía General de Justicia En la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Indicó Que la persona Obtuvo su libertad Bueno pues Fue puesto a disposición Una persona Por la Comisión De los Delitos De Daño Y De Lesiones Culposas Dentro del término Constitucional Se llegó A un acuerdo Reparatorio Ese acuerdo Reparatorio Pues evidentemente Es diferido Sin embargo Pues es uno De los medios Alternos De solución Es factible Que lleguen A este tipo De acuerdos Las partes En este tipo De delitos Por ello Es que la persona Queda en libertad Bajo la condición De cumplir Con cada una De las cláusulas Que se establecen En el acuerdo ¿Se mencionaron No eran degradantes? No, no fueron degradantes ¿No se menciona Cuánto es la cantidad La verdad Es que se reserva El dato Por ser una cuestión Que todavía No la podemos Cerrar Para Superchannel 12 Armando Valdés Vamos a compartir Con ustedes Un video Que ya trascendió En las plataformas De Superchannel 12 Y es el video De una balsa De migrantes Que se hunde Al cruzar Al río Bravo Agentes De la patrulla Fronteriza Que patrullaban El río Bravo En la frontera De Gold Pass Se encontraron Con un grupo De migrantes Que incluía A dos niños Así es Luchando contra La corriente Luego de que La balsa Que intentaba Cruzar ilegalmente Estados Unidos Pues se hundió Dejándolos A la merced De la corriente Son dos pequeñitos Que obviamente No pueden Con la fuerza De la corriente Ahí los vemos En pantalla Ahí vemos Como están luchando Por salir a flote Los migrantes Que viajaban En una balsa Los hechos Quedaron registrados En este video Que compartimos Con ustedes Ese video Se encuentra En la página Oficial De la US Border Patrol En del río Aunque no se especifica Cuando ocurrió esto Obviamente Se utiliza El video Para crear Conciencia De la fuerza De la corriente Y del riesgo Que implica Cruzar Ilegalmente A los Estados Unidos Mediante estos métodos Que lo único Que ponen En riesgo Es la integridad La vida Mira nomás Este niñito De pues escasos años No pasa de cinco años Y su familia Que afortunadamente Lograron Ser rescatados Cruzar la frontera Ilegalmente No vale la pena Advierte el mensaje Que acompaña Obviamente Este Este video Bueno Mañana Es un día importante Porque se Conmemora No se celebra Que es distinto Se conmemora A las mujeres Se les reconoce Su trabajo Se les reconoce Su constancia Su paciencia El luchar a diario En los distintos ámbitos En donde ellas Se encuentran Desde el deporte La política La casa La medicina Etcétera Y en piedras negras Precisamente Habrá un reconocimiento A las mujeres Vea Todo se encuentra listo Para que este viernes 8 de marzo Desde las 6 de la tarde Se realice el evento En que se ha preparado Para conmemorar El Día Internacional De la Mujer Confirmó la directora De Desarrollo Social Incluyente del municipio Jessica Velázquez Castellanos Detalló que el teatro De la ciudad José Manuel Maldonado Maldonado Será la sede De dicha ceremonia En donde se habrá De reconocer A quienes fueron nominadas A la presea Ejemplo de mujer Las galardonadas Recibirán Sus respectivos Reconocimientos Y además Se tendrá una conferencia Motivacional A cargo de la destacada Conferencista Adriana Macías Con la finalidad De inspirar A las mujeres De piedras negras Que asistan Macías ha destacado A nivel nacional E internacional Dado que Con sentido del humor Amor y amor propio Ha logrado desarrollarse A pesar de no tener brazos Enfrentando con gran gallardía Los retos y complejidades Que esto le ha representado Ya tenemos nominaciones De las diferentes categorías Y es algo importante Que también vamos Es una dinámica Que se ha hecho Desde el inicio De la administración Y es una dinámica Muy importante Que reconoce A los diferentes Sectores Y categorías Que las mujeres Incursionamos Como las maestras Las doctoras Como los diferentes Sectores También en la industria La verdad Las mujeres En la industria Y bueno Pues es una gama De más de 38 Categorías En las diferentes Profesiones Amas de casa Las adultas mayores Alguna mujer Con todo Que es una categoría Abierta Para todo el público Y todavía tenemos Abierto el formulario Hasta el día de mañana Si Dios quiere ¿La ceremonia Se tiene definida? Si lo que es la ceremonia Será en el teatro José Manuel Maldonado El mismo 8 de marzo En punto de las 6 de la tarde Con imágenes De Víctor Paralelo Para superchar el 12 Armando López Capeticho Hoy reconocieron A mujeres En la vecina Ciudad de Igolpaz En donde se incluyeron A damas de piedras negras En el marco Del Día Internacional De la Mujer Ocho destacadas Ciudadanas locales Fueron reconocidas Por la Oficina Consular De México Por sus logros Cada una en sus profesiones La señora Alma Avelas Que es representante Del Falcon Bank Carolina González Del Winter Garden Women's Shelter Elba Benavides De la Mesa Redonda Panamericana Laura A. Muñoz Mendoza De la Vizcaya De Piedras Negras María Fernanda Salinas De Igolpaz High School La doctora María Laura Chami Munguía Así como Mónica Cruz Concejal de la Ciudad De Igolpaz Y Selena Morales Representante Del Business Journal Durante la ceremonia A la que asiste Un centenar de mujeres La cónsul Vivian Juárez Mondragón dio la bienvenida Y reconoció el trabajo Y dedicación Que hacen las mujeres En general En su papel de ama de casa Profesionistas De pareja Y de aquellas Que tienen mentes Emprendedoras La señora Claudia López Quien representa Al Seguro Social Se dirigió a las asistentes En un claro Y contundente Mensaje de aliento Y reconocimiento Para Super Channel 12L A Saribarra Ya se acerca La temporada De calor De hecho Ya se siente El calorcito En la ciudad Y usted batalla Porque quiere Ya que en Clean Split Le ofrecemos La mejor opción Para mitigar Ese calor Que ya se siente En la frontera Eso es correcto Somos distribuidor Autorizado De equipos De mini splits De vanguardia Y eficiencia De última generación Damos Obviamente Servicio A comerciantes Empresarios Con unidades Gris Pero también Damos El servicio A familias De piedras negras En todas las unidades Gris Trading Y United Appliances Con un 20% De enganche Y el resto financiado 12, 18 Y 24 meses Fíjese Los costos Los pagos Van Desde los 286 pesos Al mes Sale más caro Ponerle saldo Al celular Que contar Con un mini splits En casa O bien 72 pesos Semanales Acude con nosotros Estamos En la calle Morelos 202 Local 3 En el centro De piedras negras Con el número 878 78 271 37 Márquenos Pregunte Por estas promociones Y aproveche Y obviamente Reciba La primavera Con un buen Mini split De Clean split De México 15 A las 9 Pausa Es la última Ya regresamos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te gustaría si te ganaras un premio gordo en efectivo? ¿Comprar un carro nuevo? ¿Tomar unas vacaciones? ¿Terminar de pagar tu casa? ¡Convierte tus sueños en realidad! En el lugar premiarte entretenimiento en Texas Los 20 días Chevrolet regresaron Si buscas una opción atractiva y confiable La encuentras en Chevrolet En el diseño de nuestros sedanes En el gran espacio interior De nuestras SUVs Y en la versatilidad y fuerza de nuestras pick-ups ¿Por qué? Porque son Chevrolet Inicia el horario de verano 10 de marzo Super Channel 12 y Radio Zócalo Te recuerdan que este domingo 10 de marzo Inicia el horario de verano 2024 El cambio de horario es a las 2 am Pasando a las 3 am Por lo que te invitamos a adelantar tu reloj Una hora este sábado Antes de dormir Recuerda En Coahuila Aplica para las ciudades de Piedras Negras Acuña Jiménez Guerrero Hidalgo Y 5 manantiales Así como la Unión Americana No lo olvides Este domingo inicia el horario de verano Pues mañana que es el Día Internacional de la Mujer Las empleadas de educación No tendrán que levantarse temprano Porque no van a ir a trabajar La Secretaría de Educación en el Estado Emitió una circular a través de la cual Se autoriza al personal femenino de la dependencia No presentarse a elaborar este viernes 8 de marzo Por ser Día Internacional de la Mujer Y con la finalidad de que atiendan A los diferentes eventos alusivos a la fecha Al respecto La maestra Esla Lorena Estrada Directora de Servicios Educativos En la Región Norte Indicó que Al ser mujer La mayor parte de la planta docente En el nivel básico Se suspenden las clases En educación inicial Especial Preescolar Primaria Y secundaria Aclaró que por lo que respecta Al personal masculino La instrucción es en el sentido De que deberán presentarse En su centro de trabajo Para atender en forma virtual La conferencia El impacto de los estereotipos Y los roles de género A través de una plataforma electrónica La maestra Estrada Villarreal Aseguró que De manera oportuna Desde el jueves Los directores informaron A las padres de familia De esta instrucción Girada por el subsecretario De educación básica Para que no envíen a sus hijos A clase este viernes Sino lo hagan el próximo lunes El secretario de educación pública En coordinación Con los secretarios generales De la sección 5 Y de la sección 38 Pues tuvieron a bien Beneficiar a las compañeras mujeres Por el Día Internacional de la Mujer Y darnos el día libre Por lo tanto Y al ser un gremio Que en la mayoría Somos mujeres Pues a los varones Se les va a dar Una capacitación En cuanto al género Y ellos trabajarían De manera presencial Dentro de su institución En esta capacitación Que se dará a través De una plataforma Ya se comunicó A los padres de familia De esta decisión Incluso ya se les asignaron Tareas a los niños ¿En el caso de los maestros Tienen que asistir A este curso en el plantel? Tienen que asistir Al curso en el plantel Y recibir esta capacitación ¿Todo el horario? ¿Todo el torneo? Es un horario De cuatro horas El que ellos tienen que estar Dentro de esta plataforma Con imágenes de edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Hoy le fue muy bien A la Cruz Roja El patronato del Cruz Roja Delegación Piedra Negra Recibió del gobernador Manolo Jiménez La aportación ciudadana Captada a través De los recursos Logrados por medio Del cobro de derechos vehiculares Señaló el ingeniero Homero Martínez Montalvo El presidente Del mencionado organismo Declaró que dicha entrega Fue realizada en Saltillo En marco de la puesta en marcha De la colecta estatal De Cruz Roja Lo que marca el inicio De las actividades De en Coahuila Para captar recursos Para la benemérita institución Martínez Montalvo Estableció que Por lo que respecta A Cruz Roja Piedras Negras Si bien se realizarán Acciones de voteo Esta colecta será más bien Para reforzar la presencia De la institución en la ciudad Tomando en cuenta Que desde antes De la pandemia Por el COVID Se cambió la estrategia De captar recursos Afirmó que por lo tanto Se cuenta con nuevas estrategias De recaudación Y procuración de fondos Entre las que se incluyen Gestorías Con diferentes empresas Y que se realizan Prácticamente todo el año Y no solo cierta temporada O mes Es una celebración Que se conmemora Donde se hace El arranque De la colecta nacional Y este es el arranque De la colecta estatal Entonces Con eso Celebran también La participación De la ciudadanía Con Cruz Roja Y nos entregan Una parte De recursos económicos Eso es lo que Generó esta reunión Esta parte Corresponde a lo que Obtiene el gobierno De estado Por el plaqueo Ingeniero Exactamente Esa es una participación Ciudadana Que recibimos Este Como el gobierno Del estado Como recaudador De esa participación Por lo que respecta La colecta Ingeniero Se va a llevar a cabo Aquí en Piedras Negras Y de qué manera En un momento dado Pues mira Ahorita ya estamos Nosotros Muy Acordes A los tiempos nuevos Después Antes de COVID Y después de COVID Las cosas han cambiado Tenemos que crear Nuevas estrategias De recaudación Y procuración De fondos económicos Para poder Subsistir Y La verdad Es que el boteo Es una actividad De imagen En ocasiones Nos genera Más Este Actividad Que beneficio Pero Son actividades Que tienen que hacer Para poder representar A la institución No las podemos dejar Las hacemos De acuerdo a fechas Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina Con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones De servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad ¿Qué tal? Muy buenas noches Estamos a 6 minutos Para que sean ya Las 9 de la noche La temperatura Se ha mantenido En los 26 grados celsius Continuará descendiendo Hasta mantenernos En los 17 Como mínima Con el cielo Completamente nublado Esto porque contaremos Para esta noche Con un 40% En las probabilidades De lluvia Y las ráfagas De viento Aumentando A los 40 kilómetros Por hora Para el día de mañana Continuarán Las fuertes ráfagas De viento Aumentando A los 50 kilómetros Por hora Una temperatura máxima De 28 grados celsius La mínima descendiendo A los 10 grados celsius Para el día sábado Nuevamente el cielo Completamente soleado Y despejado Descendiendo A la temperatura De una forma Bastante abrupta 21 grados celsius Como máxima La mínima En los 9 grados celsius Manteniéndose También las ráfagas De viento En los 50 kilómetros Por hora Después descendiendo Para el día domingo A los 15 kilómetros Por hora Una máxima De 19 grados celsius La mínima descendiendo A los 8 El cielo Completamente nublado Sin probabilidades De lluvia Ya para el día lunes Comenzando la semana Nuevamente Con el cielo Completamente soleado 24 grados celsius Como máxima La mínima En los 13 Y ya para el día martes Nuevamente Recuperando calor 28 grados celsius Como máxima La mínima En los 13 grados celsius El cielo Completamente soleado Y despejado Nuevamente Descendiendo Las ráfagas De viento Ahora A los 10 kilómetros Por hora Hasta este momento Y hasta el día de hoy La información En el pronóstico Del tiempo Que sigan disfrutando Muchísimo De este grandioso jueves La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Cinco minutos Y serán ya las nueve Nos vamos Gracias por su atención Anto Amaro En el pronóstico Y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz Le deseamos a usted Muy buenas noches Descanse Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó A A A A A Gracias por ver el video.